Algún día se nos acabará el chollo. ¿Pero qué dices? Tú y yo nos quedamos así para siempre. ¿Tú crees? ¿Por qué no? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿O todavía le tienes miedo? No. Creo que ya no. Los muertos te conocían, en cambio a nosotras no. Vosotros os vais a venir conmigo al hoyo. Bueno. Contadme, chicas, ¿qué ocurre entre vosotras? Pues que no me valora como me merezco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!